Hola, mi nombre es Natalia Guajardo, gerente del área de postventa de casas PECSA. Mi trabajo consiste en apoyarte una vez entregada tu vivienda. Yo seré quien te entregue tu vivienda y te explique todos los procesos y los detalles que necesites saber sobre ella. Asimismo, conmigo te puedes comunicar para resolver cualquier duda, desperfecto o problema que puedas encontrar en tu casa. Para mejorar mi trabajo cada día, trato de tener una buena comunicación con los clientes y con nuestros trabajadores en obra para resolver sus detalles en tiempo y forma. Asimismo, me gusta llevar un control de los detalles o situaciones que se presentan para llevar una estadística y poder resolver estos problemas desde el proceso constructivo. Nosotros recibimos el reporte, hacemos una visita por parte de alguno de nuestros ingenieros o arquitectos en obra, se evalúa el detalle y se trabaja hasta resolverlo. Una vez resuelto, entregamos una encuesta de satisfacción y nos aseguramos de que el cliente esté enterado de cómo se resolvió el detalle. Cuando algún cliente se encuentre inconforme con nuestro trabajo, tratamos de ser pacientes y resolver todas sus dudas. Asimismo, nos gusta recibir comentarios de retroalimentación para cada vez poder mejorar más nuestro servicio. Lo más importante para nosotros es la comunicación con nuestros clientes y nuestros trabajadores, para así poder resolver los detalles y los retos que se nos presenten de la mejor manera. Tenemos las garantías más extensas del mercado. Sin embargo, el servicio de postventa es de por vida. Yo me encargaré de asesorarte y guiarte sobre cómo resolver cualquier problema que se pueda presentar en tu vivienda, aunque tu garantía ya esté expirada. En caso de que tu vivienda presente algún detalle y tu garantía ya esté expirada, nosotros nos encargaremos de recibir tu reporte y darte algún consejo o guiarte sobre cómo resolver esos problemas. En Casa Espexa estamos en la mejor disposición para apoyarte y resolver cualquier detalle que surja con tu vivienda. No dudes en llamarme o enviarme un mensaje de WhatsApp para resolver cualquier duda o situación. Si ya hiciste uso del servicio de postventa de Casa Espexa, déjanos tu comentario. ¡Hasta luego!